La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A su nombre gloria, a su nombre gloria De maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria Junto a la cruz recibí el perdón Limpio en su sangre es mi corazón Llena es mi alma de gozo y paz A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, de maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria, de maravilla Jesús me salvó Allí de Dios hallarás el amor A su nombre gloria, de maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria A su nombre gloria, de maravilla Jesús me salvó